Aplausos 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 para el 15 de septiembre en suede, y luego empezamos a cantar, y empezamos a tocar un poco más y luego y luego, muchos años atrás, empezamos a venir a este festival. We got to have a lot of experiences, we got to learn new material, and get to meet new people and show that people from the United States are also playing mariachi. Bueno, es importante que la gente conozca que el encuentro internacional del mariachi y la charrería tiene 22 años, y lo que nosotros buscamos es fomentar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra música, sobre todo con la venida de mariachis internacionales.